No, no, un vinito muy bueno que me regaló una amiga, Tere Harsby, que tiene, es una mujer que es una captadora de vinos increíbles y me regaló el vino. Entonces sabía riquísimo, no me sabía tan fuerte, porque es así como yo me emborracho. Cuando el alcohol no me sabe alcohol. Sí, pues sí. Y me sabe muy a uva porque era un vino muy joven. Ella me explicó que cuando la uva es joven, es menos fuerte y toda la explicación cuando me dio el vino. Era un tempranillo de seguro entonces. Sí, era como las once de la mañana. Y te dije, no, me vale, órale, dale, 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 dale. ¡Suscríbete!